Justina es una de nuestras pacientes de aquí de My Cosmetic Surgery y está feliz con todos los tratamientos que se ha hecho. Justina, ¿te vas a hacer ahora el tratamiento de las varices? Sí, ahorita mismo me las hacen y me siento muy bien y muy contenta de estar aquí y que espero que todo me está saliendo bien. Va a desaparecer y ¿sabes qué es lo mejor? Que estoy hablando con el médico, de que el dolor es mínimo y vas a poder trabajar ya mañana, no vas a tener que hacer ningún tipo de reposo, siempre sin mantener las vendas para que presione. Justina, ¿cómo te sientes con el trato de todas las muchachas de aquí? De lo mejor, muy contenta, muy amable hasta el doctor y no tengo quejas de eso. ¿El doctor Iglesias? ¿Qué me tienes que decir del doctor Iglesias? Ah no, él es una linda persona y las muchachitas ni se diga también. ¿Quieres mandarle un mensajito a todas esas muchachas que están en la casa o señoras como usted o a mi mamá, cualquiera que tenga esas venitas afuera que muchas veces no lo hacen porque les da miedo, porque no tienen mucho tiempo de recuperación, si tienes algún mensajito? Que lo vean antes porque yo me pasé demasiado, que si yo me lo había visto antes... Hubieses venido antes, claro. Pero ahora está demasiado, pero ni en así yo me siento muy contenta, entonces espero que las que lo están viendo, que espero que vengan para que se sientan bien y no se apenen de estas venas van y cosas. Miren, fue la voz de Justina, que es nuestra paciente, además se siente como en casa. Justina, ¿sabes el número de My Cosmetic Surgery? Ah no. 3 0 5 2 6 4 9 6 36, cántalo para que se te pegue. 3 0 5 2 2 6 4... ¿Cómo es? No, no. 3 0 5... 3 0 5... Digámoslo... Sin cantar. 3 0 5... 3 0 5... 2 6 4... 2 6 4... 9 6... 9 6... 3 6... 3 6... 3 6... Y después lo cantas y se te pega. Soy Ali Sánchez y estoy reportando desde aquí de My Cosmetic Surgery. No, 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 no. Yo estoy muy contenta, pero no te lo puedo decir a ti yo como afinadita. 3 0 5 2 6 4 9 6 36.